No tenemos mucho tiempo. Este es el plan. Después de enjuagar esta cosa, la regresaremos adentro y a trabajar. Nicky ya tiene algunas ideas. Teresa se encargará de lo técnico. Cuéntanos todo, Nicky. Ok, chicas, diseñé algunos temas. Hay un barco pirata. Una estación de tren. ¡Es genial! Oh, ¿cómo sabemos cuánto ama Chelsea los cupcakes? No, muy pronto. Sí, demasiado pronto. ¡Ups! Sí, lo siento. Son excelentes ideas, Nicky. De verdad, pero necesitamos algo diferente, algo que realmente vaya con Chelsea. De hecho, yo tengo una idea. Cool, cuéntanos todo. A ver, si ponemos esto por aquí arriba... Oh, y añado esto aquí abajo... ¿Lo descifraste? Ajá. Ah, sí. Y tal vez algo así por aquí. ¡Sí, eso es! Tú sabes leer la mente. Me encanta. ¡Es perfecto! ¡Excelente! Genial. Entonces, Nicky, Teresa y yo limpiaremos y prepararemos la casita. Stacy es Keeper. Necesito que vigilen a Chelsea cuando vuelva. ¿Podrían planear distracciones entretenidas para ella? A la orden, la Operación Sorprender a Chelsea da inicio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!